Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a mañana Aquel agua tan fría y tu forma de nadar En el río aquel tú y yo Y el amor que nació del oro Yo secaba tus manos, miraba a su lado Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol En el río aquel tú y yo Y el amor que nació del oro En el río aquel De los dos Allí nada ha cambiado Nuestro río sigue igual Con sus aguas tan claras Se pierden en el mar En el río aquel Tú y yo y el amor que nació del oro Nuestro amor en el río Tú también me querías La, 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 la Amén. Muchísimas gracias, la verdad es que es un pueblo estupendo, me quedaría que vivir, pero más por la...